Mi nombre es Rosa Inocente Valdés, soy presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Cristóforo Colombo. En esta oportunidad queremos compartir la alegría con nuestro vecino de que el día de ayer en Consejo Municipal fue aprobada la construcción de nuestra tan anhelada sede. Sede social que viene siendo un sueño desde que llegamos a nuestra vía en el año 2000. Por razones de seguridad y de beneficio para los niños, se priorizó otras obras como son la multicancha y las áreas verdes de toda la vía. Y bueno, ahora tocaba ya el tener la sede social. Nosotros agradecemos al alcalde, Jaime González Ramírez, porque él fue gestor de cada una de las obras que se han ejecutado en nuestra vía y además de la sede social. La sede social es muy importante para una comunidad como la nuestra, que cuenta con 500 viviendas. viviendas sociales que son relativamente pequeñas, en estas viviendas no se puede hacer algo tan simple como festejar el cumpleaños a un niño, porque son muy pequeñas. No todas las casas tienen esa capacidad. Una sede social va a ayudar a que eso sí se pueda hacer. Además de algo que no todos quisiéramos llegar, pero por ejemplo, el hecho de velar un familiar. No todos tienen los recursos como para contratar un velatorio que a veces es caro. Entonces hay que optar por solicitar viviendas de vecinos o amigos o familiares que viven en el campo, donde se pueda realizar estos velatorios. Se han hecho velatorios en estas casas, pero hay que cerrar hasta las calles. Y bueno, los vecinos siempre, siempre en todas las reuniones y cuando la sede, cuando la sede, ahora, ahora se cumple el sueño y la solicitud de todos ellos. San Vicente crece.